¿Resfrío o influenza o es COVID? Muchos padres de familia, muchas mamás se preocupan porque sus guaguitas se están enfermando y no solamente las guaguas, también los adultos. Estamos con la doctora Maylin Vega. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos niños y tantas personas están cayendo enfermos? Bienvenida. Muchas gracias, Bania. Muy buenos días a todos los televidentes. Entonces, bueno, estamos en la época, además de que ya estamos empezando el invierno, se nos está adelantando, tenemos un cambio climático que nos afecta, tenemos una serie de factores que influyen para que la influencia esté en el ambiente y además no nos olvidemos que ya vamos a empezar la séptima hora de COVID, ¿no? Ahora, ¿se puede diferenciar en qué es si tengo COVID, influenza o resfrío o es muy complicado? Mira, antes sí teníamos un cuadro clínico bien definido. Desde que empezó el COVID, esto se ha modificado no solamente con la influenza, sino con muchas enfermedades, ¿no? La sintomatología ha variado. Pero sí es importante recalcarle a la población de que cualquier sintomatología respiratoria tomen los recaudos correspondientes. Sigamos con el uso del barbijo, lavándonos las manos, porque todo el mundo se ha relajado. Estamos viendo la situación que hay en Potosí en este momento. Los papás tienen que seguir con la preocupación de que si el hijito, el niño, está con síntomas respiratorios, no los envían al colegio porque es un riesgo para seguir esparciendo las infecciones respiratorias. Y importante, sobre todo, en los niños y las personas de la tercera edad, así como personas que tienen patologías de riesgo, tanto con la influenza como con el COVID se pueden complicar. Entonces, son los grupos de pacientes que tienen que vacunarse, tanto para la influenza como para el COVID. Ahora, ¿es bueno llevar a nuestros hijos al médico, al hospital? ¿O en qué casos debemos hacerlo? ¿En qué casos tenemos que llevarlos al hospital? Cuando ya tenemos un niño que está con dificultad respiratoria, con fluidos nasales y de la garganta, que tengan un color amarillo, verdoso, grisáceo. Si en los niños, por ejemplo, se está presentando la influenza con diarreas, para evitar la deshidratación, evitar complicaciones. Si esto no se presenta, lo mejor es esperar en casa, tomando los antiviripales, mucho líquido, reposo, buena alimentación, que es lo más importante y es algo que hemos dejado de lado durante todo este tiempo. La comida chatarra es básicamente la comida del día a día de toda la población y eso nos baja las detensas. Bueno, ahora, ¿pero qué tratamiento les damos a nuestros hijos si no sabemos qué es? Empezamos por, si tenemos sintomatología respiratoria, ¿a qué nos referimos? Molestia nasal, congestión nasal, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y si estamos con una febrícola hasta 37.5, podemos empezar con antigripales. Antigripales, tanto para niños como para adultos y abundante líquido. Bien. Si esto va avanzando y ya llegamos a una fiebre de 38, ya los fluidos empiezan a ser mucho más concentrados, hay dificultad respiratoria, tenemos que asistir al médico porque eso nos puede complicar con neumonías. Muchos papás nos escribían y decían, ¿y si le doy acitromicina o si tomo acitromicina, por qué no? No, porque estamos hablando de que son antibióticos. Bien. Y estos antibióticos nos van a generar, y ya hemos tenido el problema con la asistromicina, que es un antibiótico al cual la mayor parte de la población ha generado resistencia por la época del COVID. Entonces, automedicarse no es lo correcto. Muy bien. No, lo más fácil es tomar antigripales, que sí nos ayudan a combatir los síntomas. No nos olvidemos que tanto la influenza como el COVID tiene un periodo de más o menos entre 3 a 10 días de evolución. Los primeros días en el caso del COVID son los claves para complicarse, ¿no? En el caso del COVID, algo que sí se ha hecho muy característico es la dificultad respiratoria y la pérdida de olfato y gusto. En el caso de la influenza, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo tenemos fluidos nasales de algún color? Y diarrea, sobre todo en los niños y en los adultos mayores. Si estoy con síntomas, ¿puedo vacunarme contra la influenza? No, con síntomas, bajo ninguna circunstancia, ni contra la influenza ni contra el COVID, porque podemos exacerbar los síntomas. Bien, si yo ya me vacuné contra la influenza, pero presento síntomas, ¿me puedo volver a enfermar de la influenza o no? Se puede volver a enfermar, pero tenemos que tomar en cuenta que, como la influenza es estacionaria, tenemos dos tipos de influenza. Eso tenemos que dejar claro. Está la influenza A y la influenza B. Dentro de la influenza A, tenemos la más común, que es la H1N1, que ha entrado al país en 2009, pero tenemos 139 serotipos y variantes. ¿139? Serotipos y variantes. Tenemos de tipo H, 19 tipos, y de tipo N, 11. Y estas combinaciones nos generan varias posibilidades y las mutaciones que existen. Así que las posibilidades de enfermarte sí son altas, pero con la vacuna esas posibilidades disminuyen. Bien, para cerrar, si yo tengo influenza, ¿me la han detectado? ¿Puedo pedir baja médica? ¿Debería? Claro que sí, claro que sí. De hecho, si estás con influenza, tienes derecho a una baja médica, por lo menos de tres días. Bien, para evitar también exparcir, ¿no? Exactamente, porque el periodo de contagio de la influenza son los primeros tres a cuatro días de haber empezado los síntomas. Ah, y algo más. ¿Se realizan pruebas? Claro que sí. ¿De la influenza? El Ministerio de Salud tiene el programa de influenza, que justamente en esta época se activa con mucha más fuerza, y las personas que se van a hacer la prueba COVID, de acuerdo a los síntomas que tienen, también se les hace la prueba de la influenza. Muy bien, y es en el día que te entregan tus resultados. En el día, claro que sí. Doctor, ¿alguna referencia, por favor? Claro que sí, estamos en el 777-8004. Nos pueden buscar en las redes sociales como consultorio médico. Y además, nos pueden encontrar en www.mailinvega.com. Acá me estaban hablando de unas vitaminas poderosas, dicen, ¿no? Es importante que consuma más vitamina C. El zinc ahora sí tiene que venir de la mano durante por lo menos un mes mínimamente, mejor si en esta época consumen. Y para los niños lo más importante ahora que les den es omega, el aceite de hígado de bacalao, que era tan común. Y mejorar la alimentación, por favor. Papás, los niños están muy consentidos, están con mucha comida chatarra, con mucha gaseosa. Lo vemos a diario. Lamentablemente a mí me ha tocado encontrarme con niños de 13 años con colesterol elevado. ¡Oh, no! Tienes heridos elevados. Y esto nos lleva a que las defensas bajen y los riesgos de salud se incrementen. Entonces... Sí, es importante la recomendación. Es importante. Y hay acoto algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que nuestros niños estén con estos niveles de colesterol? Bueno, usted también tiene que dar el ejemplo. Lo tiene que comer. Usted va a llevar a la casa, va a comer el pollito, los niños también, la Coca-Cola, la soda. Consumir más fruta, más verdura es lo más importante. No nos olvidemos que tiene que hacerse cada día una regla. Lavado de manos. Bien. Evitar tocarnos la cara, utilizar adecuadamente el barbijo cuando estemos en lugares abiertos, inclusive que haya mucha concentración de gente, y que los niños sigan yendo al colegio con barbijo. Y sobre todo, si están con sintomatología respiratoria, no los manden al colegio porque vamos a generar una epidemia. Y tampoco vaya a trabajar. Gracias. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Maylin Vega, hablándonos acerca de este tema, seguramente para despejar muchas dudas de los papás. Continuamos.